Música Bueno mi pana como tu ves el título del video Vamos a echar un vistazo, un viaje profundo a todo lo que es la interfaz y la aplicación De que es lo que nos ofrece la cámara del Samsung Galaxy C9 Pro Primero que todo cuáles son las especificaciones de esta cámara En teoría en papel suena muy bien 16 megapíxeles de cámara trasera y 16 megapíxeles de cámara frontal Las dos cámaras con una apertura focal de 1.9 Suena muy bien, pero que nos incluye la interfaz Que tipo de resoluciones tenemos de posibilidades en cuanto a video de cámara frontal y trasera Echamos un vistazo a eso Ok, primero que todo como accesaríamos aquí a lo que es esta cámara Puedes accesar obviamente de dos formas Presionando el icono de la cámara o presionando el botón del home dos veces Para que te abra la aplicación de la cámara Bueno, mi pana lamentablemente comenzó a salir el sol Ya no se veía en la pantalla Y la brisa estaba haciendo mucha bulla Pero aquí tenemos nuevamente una vista a la interfaz Vamos a ver que tenemos aquí del lado derecho Acceso a la galería La última foto tomada Regresamos acá Luego tienes el disparador Como tú ves, dispara la foto bastante rápido Luego comienzas aquí a grabar video Puedes tomar foto mientras estás grabando video Pausar el video Y detenerlo Aquí tienes dos opciones Esta es el modo de belleza Y luego acá abajo tienes una opción como una especie de WeChat Se llama WeChat Video Aparentemente es una opción nueva Salimos de ahí Luego del lado izquierdo tenemos acceso a lo que son los series principales O los ajustes principales Eso se los voy a enseñar ahora un poquito más adelante Luego aquí tienes acceso a cambiar el flash El modo de flash Y aquí a cambiarte entre cámara trasera y cámara frontal Que también lo puedes hacer pasando el dedo por la pantalla Ok, tenemos tres puntitos acá en la parte de abajo Si nos corremos hacia acá Nos da acceso a lo que es a diferentes modos Y puedes bajar más modos Lo más principal aquí que mencionas es el modo profesional Básicamente es muy similar a lo que ya nos ofrecía Por ejemplo el Note 7, el S7 Edge y esos teléfonos Regresamos al modo automático Si nos cambiamos acá a este otro lado tenemos lo que son diferentes filtros Ok, echamos un vistazo aquí a lo que son los ajustes Porque hay varias cosas que mencionar Como decía en teoría y en papel suena bien 16 megapíxeles cámara trasera y cámara frontal Lamentablemente en cuanto a video Las opciones son limitadas 1080 es el máximo en cámara trasera Y en cámara frontal 1080 también sería el máximo No hay 4K Tampoco hay 60 marcos Este es el resto de los ajustes Básicamente muy básicos Tienes para controlar que la cámara tome video y fotos con la voz Comandos de voz Básicamente ahí lo tienes Las opciones son un poco limitadas Pero vamos a probar aquí a ver qué tal está el autoenfoque Tenemos aquí este objeto que ponemos enfrente Como tú ves se enfoca muy bien rápidamente Lo ponemos ahí nuevamente Está enfocado Disparamos aquí una foto Y vemos aquí rápidamente lo que es la calidad de la foto Como tú ves los colores muy bonitos Luego tenemos aquí una taza muy bonita De Panamá También disparamos aquí una foto Y nos acercamos un poquito más Disparamos otra ahí Y aquí tenemos otra foto Como tú ves también los colores Muy muy bonitos Hizo bastante bien lo que es el enfoque Por último tengo aquí un objeto Bien pequeño Para ponerlo enfrente de la cámara Tenemos lo que es un chapstick Como tú ves ahí está enfocado totalmente Tomamos una foto Y vemos ahora lo que es la foto Como tú ves enfocado en el chapstick Y lo que es la parte de trasera borrosa Vamos a activar ahora lo que es la opción de video Probando aquí lo que es este chapstick Como tú ves está enfocado en el chapstick Lo quitamos Se enfoca en lo de atrás Lo ponemos nuevamente Eso como tú ves Hace el enfoque bastante rápido Bueno mi pana Por último mencioné aquí rápidamente Lo que es la opción de la cámara frontal Como tú ves En lo que yo me muevo Está trackeando lo que es la cara de la persona Lo que tiene esa face detection Así que está bastante buena esa opción Y aquí tienes también la opción De belleza Donde te da diferentes opciones Y tienes también la opción Que te mencioné anteriormente De WeShot Acá nuevamente te cambias De cámara trasera Cámara frontal Tienes flash Para la cámara frontal Donde básicamente lo que hace Es activar Una luz blanca en la pantalla Para que se refleje en tu cara Y aunque sea tengas un poco de mejor A selfies Cuando estás en la oscuridad Bueno para conclusiones La interfaz es muy básica Muy básica Como ustedes se dieron cuenta Lamentablemente No ofrece video en 4K Y tampoco en 60 marcos por segundo Que no tuviera en 4K Para mí sería ok No es el big deal No es un super problema Pero que no ofrezca en 60 marcos Y solamente sea en 1080 Para un teléfono que cuesta Por lo menos 460 dólares No sé Ahí como que lo veo yo Un poquito cuestionable Esa parte Me gustaría las opiniones De ustedes De otro modo Esto Cámara delantera Y trasera De 16 megapíxeles Con apertura focal De 1.9 Suena bastante bien Pero básicamente Era para traerles a ustedes Lo que era una idea De la interfaz Y lo que la cámara ofrece Obviamente Vamos a estar trayendo Lo que son ejemplos De fotos y videos Tomados con este teléfono Este fin de semana Que vamos para la playa Así que amigos Dame tus comentarios Y luego más tarde Con más videos Esto era lo que era La interfaz De la cámara Del Samsung Galaxy C9 Pro O C9 Pro Chau chau